El Patio de la Vuelta El Patio de la Vuelta El Patio de la Vuelta Después de dos años de estar compitiendo y persiguiendo ese sueño Sufrí una lesión en la espalda muy grave Tuve una hernia discal a los 15 años Y eso me llevó a ser un bailarín mucho más consciente Me forjó un carácter muy determinante Lo considero uno de los momentos más importantes hasta ahora Por aferrarme a ese sueño Por regresar a la barra de ballet Y decirme a mí mismo nunca más Voy a pasar por lo mismo Tres meses después estaba en el escenario del Bolshoi Recibiendo una medalla La primera medalla que recibió México en esa competencia Y yo creo que los sueños van cambiando conforme tu vida va avanzando Vas cumpliendo metas Y te van acercando a ese sueño original de cierta manera Para mí hay muchos caminos para llegar a ese sueño original Entonces no hay un punto definitivo hasta ahora Y me da gusto que no tenga ese punto definitivo De hecho le tengo mucho miedo a eso Quiero seguir pensando que estoy en el proceso de cumplir este sueño Que es básicamente de convertirme en una persona útil Para que otras generaciones puedan seguir construyendo su sueño Y ahora estoy disfrutando de poder imaginar Hasta dónde puedo hacer llegar el ballet Me encuentro en un momento de plenitud artística Una de las prioridades de mi vida en este momento Promover que los jóvenes sigan sus sueños Y que los sigan sin ningún tipo de limitaciones Que puedan tener las herramientas para cumplir esos sueños Que puedan tener las herramientas para cumplir esos sueños Y que los jóvenes sigan sus sueños